Continuamos entonces con la segunda ponencia de la sesión. En este caso tenemos al doctor Víctor Hugo Vázquez Guevara, que es el profesor de aquí de la facultad, del área de probabilidad estadística. Y nos va a hablar entonces de la introducción a medidas y métricas en espacios de variables aleatorias. Le damos las gracias a todos y al profesor. Buenos días. Agradezco mucho al profesor Fraguela y a los demás compañeros que andan por acá por asistir, sobre todo por la invitación. Lo que voy a presentar no es algo tan refinado ni tan trabajado como lo que presentó Bencio, que es un trabajo propio que está muy complicado. Tiene muchas aristas, tiene mucho que ver y tiene mucha probabilidad implícita ahí metida. Incluso alguna partecita que decían que una suma daba uno. Me recordó un poco a las cadenas de Markov que lo arregló en su manú y cosillas de esas. Entonces está bonito, pero está pesadísimo. Esto de acá que voy a presentar es algo mucho más superficial en algún sentido. Es decir, voy a presentar un par de herramientas que sé que existen, que he trabajado con estudiantes de actuaría. Las hemos utilizado para otras cosas. Pero la magia de los modelos matemáticos es que con la debida abstracción y con la suficiente imaginación uno puede pasar de un universo al otro. Entonces, si por ahí se me escapan términos como de finanzas y de dinero y cosas de esas, no es por banalidad, sino porque es el terreno en donde este tipo de cosas he visto que funcionan. Entonces, van a ser básicamente dos cosas. Una de ellas es medir riesgos. Acá el riesgo significa algo un poco diferente a lo que significaba en la plática anterior. Acá un riesgo, lo vamos a ver un poquito con más detalle, es básicamente una variable aleatoria. Y eso de medir un riesgo es asignarle un número a las variables aleatorias. Y eso es todo. Y lo segundo es un poco más tradicional, que es hablar de distancia entre variables aleatorias y en algún sentido decir cuándo dos variables se parecen o no se parecen. ¿Cómo era eso? Bueno, hay un pequeño script. No hay mucho que comentar, lo vamos a ir viendo. Bueno, el primero es lo que se puede entender por un riesgo. Les digo, aquí es un poco diferente a la plática anterior, aunque quién sabe, si uno tiene la imaginación suficiente, están súper, súper relacionados. Entonces, a grandes rasgos, el riesgo es un evento que quizás ocurra, quizás no ocurra. Y eso, bueno, si estamos pensando en finanzas, que les digo, donde ando más o menos metido, esas consecuencias adversas se refieren a dinero. Bueno, sí, típicamente el contexto de estas cosas tiene que ver con aseguradoras. Y que en el mundo ideal yo tengo una aseguradora y a mí me van a reclamar mis clientes una vez que tengan percances, cirugías, etcétera. Entonces, esas son las consecuencias adversas para mí, que mis clientes o mis asegurados me reclamen dinero. ¿Sale? Entonces, lo de abajo, pues, es con la palabra plausible, ¿sí? Si uno no está seguro de que el evento ocurra o no ocurra, bueno, técnicas probabilísticas parecen ser adecuadas para modelar este tipo de cosas. Pensando, por ejemplo, en lo de las enfermedades y ese tipo de cosas, pues, pueden ser variables que relacionadas con contagios o, no sé, alguna cosilla de esas. Les digo, la imaginación no me da tanto porque soy nuevo en ese tipo de problemas. De hecho, tiene una hora que estoy tratando de aprender cosas de epidemiología. Entonces, hablando de esa... Hora y media. Ah, hora y media, sí, hora y media. Hablando de esa plausibilidad de que técnicas probabilísticas parecen adecuadas, lo que les comentaba, un riesgo se modela a través de una variable aleatoria. Que lo traté de poner lo más general posible saliéndome del contexto este de finanzas y lo puse, pues, más o menos general, en el sentido de que representa la severidad del riesgo. Sí, el riesgo ya va a significar, pues, casi lo que se necesite, ¿no? Les digo, en mi contexto es dinero. Puede ser un contexto de número de enfermos en cierto parche. Es decir, esa variable aleatoria puede ser, pues, lo que necesitemos o lo que la cabeza nos dé. Ahora, esta parte de acá no sé si tenga mucho caso pasarla. Son las ideas básicas de probabilidad, lo que son los espacios de probabilidad, las sigmas, algebras. Sí, sí, fácil, fácil. Todo eso... Esta chala también la van a estudiar. Sí, sí, la van a estudiar. Ah, bueno, entonces lo pasamos súper rápido. Un espacio de probabilidad técnicamente es algo muy fácil. Son tres cosas. Una cosa que es un conjunto no vacío, que suele interpretarse como el conjunto que contiene los resultados posibles de un experimento aleatorio. Es de las interpretaciones más simples. Tenemos también una sigmalgebra asociada con ese conjunto, que, bueno, es más o menos típico que en los cursos básicos esa sigmalgebra sea el conjunto potencia para hacer la vida fácil, pero uno puede refinarla tanto como sea necesario. E incluso si uno comienza a trabajar con procesos estocásticos, esas sigmalgebras pueden representar información, conocimiento y otras cosas. Y finalmente, una función cuyo dominio es la sigmalgebra y el codominio es el intervalo 0,1 con ciertas propiedades más o menos conocidas. Un espacio de medida. Sí, sí, sí. Una variable aleatoria no es otra cosa más que una función medible, con codominio los números reales. Hay otra vertiente que tiene que ver con lo que voy a pasar al final, en el que el codominio no necesariamente son los números reales, sino que se puede pensar que el codominio es un espacio métrico, cuya métrica tenga propiedades más o menos similares a las que tienen los reales con la métrica usual. ¿Es de omega en R o de la familia de...? No, de omega en R. Sí, eso nos pasa mucho a todos cuando estamos con eso, que tienes una familia que va de la sigmalgebra al 0,1, que es la medida de probabilidad. Las variables aleatorias son funciones de omega a R. Y luego en prueba 1 empiezas con las funciones de distribución acumulada, que son de R en R y total son un montón de funciones con un montón de dominios, un montón de codominios. Entonces, esto es visto así muy fríamente, es una función medible. ¿Cómo era? Y bueno, podemos hablar de lo que se llama la medida de imagen, asociada con la variable aleatoria X, por ejemplo, que es lo que se llama en probabilidad como la distribución, que es diferente a la función de distribución acumulada. Esa es simplemente la distribución o la ley de X, son los nombres más o menos famosos. Y les decía, tenemos otra función asociada a cada variable aleatoria, que también es muy famosa, que es la función de distribución acumulada. Y bueno, ese es un preámbulo muy rápido de probabilidad. Hay muchísimo más que saber, pero es lo básico, con lo que hay que empezar. Ahora, en esta idea de tratar de medir riesgos, pues medir un riesgo, como decíamos, es simplemente a cada variable aleatoria asignarle un número real. Ahora, eso es algo que se hace incluso desde probabilidad 1. A la variable aleatoria X le asignas la esperanza, a la varianza, la probabilidad que sea menor o igual que 5, el cuarto momento. Hay muchísimas cantidades que le pudieras asociar a la misma variable aleatoria. Acá le puse no negativa, porque dentro del contexto en que lo he trabajado, si es dinero, tiene que ser algo no negativo. No se vale pedir prestado, al menos casi nunca. Entonces, si medir un riesgo es simplemente asignarle un número a una variable, pues le puedes asignar el número que te pegue la gana. Pero, pues tiene que reflejar algo, tiene que reflejar en alguna forma el peligro al que nos está exponiendo esa variable. Ahora, siendo un poco más realistas, y es casi una cuestión filosófica esa, que sin importar qué forma de asignar números a variables, no vas a poder capturar todo el fenómeno en un solo número asociado. Ese sería el mundo ideal, pero es realmente complicado. Incluso hay personas de filosofía que dicen que no se puede, así muy pesimistas. Pero no sé, la filosofía no es lo mío. Y lo que sí ocurre, y que también parte de gente de filosofía y de matemática dicen, es que, bueno, si bien no hay una medida que capture toda la esencia de los fenómenos, bueno, habrá que ver qué medidas se enfoquen en lo que te interesa. Eso sí puede ser posible. Por ejemplo, cuando estás pensando en esperanza y varianza, puede ser que a ti te interese un punto de equilibrio, entonces tu medida importante es la esperanza. Pero si te gusta algún tipo de medida de qué tan desparramados van a estar las reclamaciones del seguro, entonces la varianza es lo que te conviene. Entonces, pues cada medida tiene sus pros, sus contras y sus utilidades, sobre todo. Yo me pregunto, ¿el riesgo es una función que va del espacio muestral? ¿El espacio de medida? Ajá, a los números reales. ¿El espacio de variables? No, del espacio de probabilidad. Sí, no, no, acá estoy... ¿Sí? ¿Porque le pusiste EDX la esperanza? Ah, ¿acá? Esto, ahí... Ah, es que X... ¿El conjunto de funciones? Ah, sí, se lo quiere ver así, sí. Sí, 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 sí. Sí, ya pensando como un funcional. Sí, que a cada variable lo mancha, sí. Así, sí. Sí, y solo que tendría que ser el espacio de variables aleatorias que tengan esperanza. Lo que sean integrables. Sí, 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 si no, ahí truena el asunto. Sí, ya viéndolo como un funcional, sí. Y lo mismo para los demás. Sí, el riesgo es la variable aleatoria y el espacio... Esta sería una forma de medir. Y las medidas son como medidas definidas en la... En el espacio de variables aleatorias. En las imágenes. Entonces, aquí captura un poquito mejor lo que comentaba. Que ya un poco más formal. Una medida de riesgo es un funcional que mapea a cada variable aleatoria a un número. Entonces, sí, el dominio de esta función ro es el conjunto de variables aleatorias. Para los cuales esta medida tenga sentido. Por ejemplo, nada más con la esperanza. No siempre tiene sentido asignar la esperanza. Hay variables que no tienen esperanza. Entonces, en ese caso, pues ya no nos sirvió. Y hay una interpretación que funciona bien en el mundo de seguros, que es la que está aquí abajo. Y les digo, traté de salirme lo más posible del dinero y de la banalidad que yo conllevo. Pero no, de cierto, porque lo ven estudiantes. No, no, no es banalidad. Es importante. Pero es difícil. Acá el chiste es que si yo tengo la aseguradora, tengo un gasto corriente y un dinero que entra y sale, de manera en corto, digamos. Pero yo debo tener una reserva en el banco. Esa medida en riesgo es esa reserva en el banco, que de alguna forma vuelve aceptable mi cartera, en algún sentido. Es decir, tengo que tener suficiente colchón en el banco por si me llega quizá la reclamación más grande posible dentro de todas mis pólizas. Esa es la medida del riesgo en ese mundo. Es un montón de dinero que debo tener guardado por si me llega una super reclamación. Porque con el gasto corriente no me va a alcanzar a cubrir. Ahora, hay una listotota que no es exhaustiva. Solamente las puse las 10 más importantes. Sobre propiedades deseables. Es decir, para que una medida de riesgo sea más o menos útil o sirva para algo, estas podrían ser algunas cosas que pudieran ser deseables. Por ejemplo, la primera de ellas, si lo pensamos como el guardadito que debes tener, esta primera propiedad te dice que no tiene sentido tener más dinero guardado en el banco que la reclamación más grande que te pueden hacer. Es decir, si la reclamación más grande es de un millón, no me sirve nada tener 10 millones porque tengo 9 millones ociosos en el banco. Entonces, lo que dice la primera propiedad es que esa medida asociada con el riesgo no me debe llevar a tener dinero ocioso en el banco. Porque eso, pues, dinero ocioso es dinero perdido. Prácticamente por la inflación. También me dice que si yo sé que la reclamación promedio es, por decir algo, de 500 pesos, debo de tener por lo menos 500 pesos en el banco. Porque de otra forma, lo que se llama la ruina de la compañía es segura. Entonces, debes de tener un guardadito más grande que la esperanza de la reclamación. Si no, ahí quiebra. Esto de acá te dice, no sé cómo es, la tercera. Mira, que si a la variable aleatoria que me modele el riesgo le sumo una constante, es decir, supongamos que todas las pólizas las vuelvo con una reclamación de mil pesos más cara. Ah, bueno, pues la medida tiene que seguir el mismo movimiento. Que lo que tenía que tener en el banco debe ser lo que tenía más otros mil pesos. Es decir, es más o menos armónico en ese sentido. La cuarta es más o menos obvia. Que si tú tienes puras pólizas que te reclaman lo mismo, pues debes de tener lo que te van a reclamar. Esa es de las más sencillas. La quinta es una muy interesante. Acuérdense que esa ro te dice qué tan peligrosa es la variable. Lo que dice la propiedad cinco es que si ahora yo en vez de una compañía tengo dos compañías, al diversificar o al juntarlas, el riesgo al que me expongo es un poco más grande. Por las incertidumbres, las volatilidades y todo ese tipo de fenómenos que están inmiscuidos en ese mundo. La seis es un poco rara y no me gusta mucho, así que esa no la voy a mencionar. La siete es un tipo de propiedad de escalamiento. Si hay un factor de inflación que afecta las reclamaciones, bueno, lo que tengo que meter en el banco tiene que seguir el mismo factor de inflación para que se mantenga la misma idea de cobertura. Debe haber una idea de monotonía, solo que el orden que imponemos entre los dos riesgos es en probabilidad. Esa es otra cosa que hay en probabilidad, que tú puedes imponer comparaciones de cuándo una variable es menor o igual que otra en muchos sentidos. Acá estoy poniendo quizás el más simple de todos, que es pensar que el evento en donde x es menor o igual que y es tan grande que tiene probabilidad 1. Y en ese caso quiero que se entienda que la variable x es menos peligrosa que la variable y. Y hay un par de propiedades, una de continuidad, esa creo que no hay mucho que explicarles, es más o menos clara. Y la última, que dice que si tengo dos variables aleatorias que son iguales en algún sentido, no tienen que ser iguales o iguales, es decir, no ser iguales o iguales en el sentido de que en cada punto del dominio coinciden las reglas de asociación, pero sí que tengan la misma distribución. Entonces, en ese caso vamos a pedir que mi medida de riesgo las considere igualmente peligrosas. Ahora, hay algunos ejemplos muy, muy, muy típicos en finanzas, que son esas cuatro. Unas más sencillas que otras y quizás la más extendida es la primera, lo que se llama el VAR. Esa medida puede parecer muy simple y habla simplemente de encontrar algún percentil que te interese, pero resulta que es tremendamente utilizada en la práctica. Hay estudiantes que ya están trabajando en los bancos, en las aseguradoras, que me dicen que calculan ese tipo de medidas a través de esta función. Es decir, a pesar de su simpleza, parece ser que es muy utilizada. Las demás son utilizadas, pero en contextos un poco menos terrenales, que sería trabajar en un banco o en un asegurador, sino que funcionan en ámbitos un poco más elevados. Llámese el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y lugares un poco más complicados. Ahora, y otra de las razones por las cuales está tan extendido en seguros el uso de esta medida de riesgo es porque de las 10 propiedades que pusimos tiene 6, que eso ya es bastante, 6 de 10 es un buen promedio. Bueno, depende, pero en este caso sí es bueno. Entonces, tiene muchas, muchas de las propiedades deseables y por eso es que es tan extendido su uso. Funciona bien en la práctica. Ahora, hay una interpretación intuitiva que, bueno, es pensando en lo que significa el percentil. Se piensa uno en una densidad y uno hace el dibujito y pone un valor y sombrea uno el área, el área P. Resulta que eso es el bar. Es un valor en el eje X de la densidad, de la gráfica de la densidad, tal que la prueba de que haya una reclamación más grande que ese valor sea P. Es decir, de alguna forma te dice que ese, o sea, que si tú pones un umbral fijo, es decir, este tú lo pones P, ¿qué tan aventado eres al riesgo? Es decir, si tú pones valores como .05, significa que eres un poco aventado al riesgo. Es mejor poner .01 y estar un poco más cubierto. Pero hay una interpretación en un ejemplo más tangible que quizás es un poco más entendible que dice, bueno, que podemos pensar en una cartera de acciones. Insisto, no me pude salir del contexto tanto como hubiera querido. Y nosotros fijamos el P que mencionamos hace un rato como .05. Y lo que eso me dice es que si yo descubro que el bar es de un millón, lo que significa es que, informalmente, lo puse con toda la intención de esta palabra, que debemos esperar una pérdida de un millón o más cada 20 días, en promedio. Entonces, en algún, esto vendría a ser el bar. Entonces, en algún sentido, esa medida nos dice cuál es el valor a partir del cual se vuelve muy peligroso el seguir operando. Ahora, este es un artículo que intenté bajar, pero que no sé por qué no pude, que nos dice que, al menos en ciertos contextos, hay preferencia por utilizar uno o el otro. Y la respuesta es la que, pues, más o menos intuitivamente se debe venir, pues, depende de qué quieras, ¿vale? Entonces, hay varias medidas de riesgo, incluso en el mundo actuarial, pero no hay un consenso sobre cuál es la buena. Se usa el bar por simple y porque tiene muchas propiedades, pero no es la única. E incluso hay cosas que el bar no captura, que hay otra medida que se llama el C-bar, que sí las captura. Entonces, pues, lo que dicen, cuál utilizas, depende de qué necesites. Y es como en todos. En esencia, perdón, Tru, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Qué miden verdaderamente una y la otra? Es que me pedí ahí un poquito. El C-bar es este de acá. Sí, sí, pero qué... Este mide un tipo de tolerancia. Si se fijan, es como una mezcla entre la 1 y la 3. La 1 te dice que debes encontrar un valor para el cual la reclamación que te puede llegar ocurra con cierta probabilidad y con cierta severidad. La de acá abajo es un valor que es parecido al de acá, pero ahora con esperanzas. Todo lo que dice acá es más o menos una cierta tolerancia a lo que puede ocurrir con respecto al promedio. Entonces, es algo un poco más puntual. Pero de acuerdo a lo que recuerdo, esta medida al riesgo pierde propiedades, no tiene tantas como el bar. Solo que es adecuada para ciertos contextos. Y los ciertos contextos es algo muy complicado de explicar. Sí, es difícil. Son contextos ya que habla de coberturas de riesgos y un montón de términos que se escapan a lo que intentamos. Lo que nada más es introducir la herramienta que existe y que tiene ciertas aplicaciones. Ahora, un terreno que quizás es muchísimo más familiar, es el de los espacios métricos. También no voy a ahondar tanto. Pero esto de estar midiendo distancias, uno lo hace incluso desde la primaria con la ranita de la recta numérica. Que te dicen, a ver, mide la distancia del menos uno al cinco y te la pasas brincando. Y en esencia es lo que está en la parte uno. Es decir, uno está midiendo distancias entre números desde la primaria incluso sin saberlo. Incluso cuando entras a geometría analítica en segundo o tercero de la prepa, también estás calculando distancias a través de la métrica euclidiana. Solo que no te lo dicen abiertamente. Y, bueno, tenemos cosas muy, muy conocidas. Son las primeras distancias a las que nos enfrentamos. Ahora, en los tres casos, bueno, no es difícil darse cuenta que se cumplen esas propiedades. Que bien sabemos que vienen a tomar la parte de la definición de una medida. Incluso me acuerdo que en Matebásicas nos dejan el ejercicio de probar estas tres. Casi es un ejemplo, digo, un ejercicio que te dejan sí o sí en primer semestre. Entonces, estas propiedades vienen a ser lo que es la definición de lo que es una distancia. Y básicamente es lo que dice acá. Y es lo que todos conocemos que es un espacio métrico. Una pareja de un conjunto no vacío con una función que va de E cruz E a los reales positivos, unión del cero, que cumple lo anterior. Más o menos conocido. Ahora, también lo que sabemos es para qué sirven las distancias. Pues para muchas cosas, incluido para hablar de convergencia. Básicamente, ahí están las ideas resumidas de lo que vemos en cálculo integral cuando hablamos de las sucesiones por primera vez y de lo que vemos en espacios métricos. Bueno, los que tenemos la fortuna de verlo porque creo que no todo el mundo lo puede ver. Pero si pueden tomar la materia, tómenla, está muy entretenida. Pero si se fijan, los símiles son directos. Cada key, valor absoluto de la resta, abajo se sustituye por una D. Entonces, es todo muy, muy, muy natural. Todo es muy, muy amigable. Bueno, ¿y qué pasa en probabilidad? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de métricas, pero ahora sí ya entre variables aleatorias. Entonces, una métrica probabilística, para empezar, es un funcional que va a agarrar dos variables aleatorias y les va a asignar un número real. ¿Vale? Ahí hay un primer problema. Esta D, eso así, D, X, Y, si yo agarro dos variables aleatorias y les asigno un número real positivo o, bueno, negativo, a esas dos variables, implícitamente, es una composición que empieza en el espacio muestral, me voy a los reales y me voy a los reales positivos y unión del cero. Entonces, resulta natural preguntarse si esto que sombré es también una variable aleatoria. Y resulta que sí, pero hay que pedirle propiedades al espacio de llegada, en este caso, a los números reales. Que se acuerdan como yo al principio dije que los variables aleatorias bien podían tener codominio en los reales o bien algún otro espacio métrico. Resulta que si uno quiere concluir que esto es una variable aleatoria, el espacio métrico tiene que ser pues bastante bondadoso. Entre otras cosas, este, separable y cosas, pues más o menos, este, pues fuertes. Entonces, ¿Todos los espacios métricos son separables? Sí, es verdad, sí, 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 completo. O sea, a ver, ¿Ah, no, separable de que tenga subconjunto de eso? Sí, un subconjunto numerable de eso. Sí, sí, sí. Sí, entonces, probar que esto es una variable aleatoria cuando el codominio es un espacio métrico es, eh, toma tiempo. No es tan complicado, pero toma tiempo. Incluso hay que hablar de, un poquito de topología y que la base de la topología y cosas un poco elaboradas. Solo para concluir que en el caso general esto es una variable aleatoria. Pero si pensamos que aquí el codominio son los reales, bueno, no es tan fuerte el asunto. ¿Sale? En ese sentido, bueno, la primer propiedad de, que pongo acá es un poco y un poco es la palabra diferente a lo que está acá. Acá simplemente es que la distancia de cada punto a él mismo es cero y como ha sido toda la vida. En probabilidad, les decía que tenemos el problema de que, de que la igualdad de variables aleatorias se puede representar de muchas formas. En este caso, esa es la forma en que me interesa decir que dos variables aleatorias son iguales. Que son, que el conjunto en donde son iguales es tan grande que tiene probabilidad uno. Y en este caso, necesito que la distancia, bueno, sea cero. Y las otras dos, bueno, son las naturales. Ahí no hay nada nuevo. Ahora, hay otra cosa que también es propio del ámbito probabilístico que es cuando una métrica es ideal y es cuando saca constantes pero escaladas por una potencia. No es que sea lineal en el sentido de que saca constantes hasta afuera. Bueno, sí la saca pero con una potencia. Y ahora, ahí, ¿qué pasa? Sí, además pedimos algo que sean independientes. Entonces, ya es cargarle un poco de términos probabilísticos eso. Entonces, si hay trabajo en esta dirección sobre métricas en probabilidad, incluso hay uno... ¿Hace falta esa propiedad de la potencia S? No es que haga falta pero a veces cuando el C es un número menor que uno se van como contracturando como decías hace un ratito. Si por alguna razón tú tienes un problema en el cual se va haciendo un tipo de recursión que se vuelvan ahora procesos estocásticos y de alguna forma sabes que se van a estar escalando por un factor de inflación menor que uno, esto hace que las distancias se hagan cada vez más chiquitas, 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 chiquitas. Y al final, las dos variables se parecen o los dos procesos se parecen mucho. Y hay ejemplos más o menos clásicos, no tan típicos porque no es tan fácil encontrarlos. Y uno de ellos es lo que se llama la métrica de Kifan. Esta es la forma en que se mide la distancia entre esas dos variables aleatorias. Probar que es una métrica cuesta trabajo pero sí sale. Me costó un poco porque hay demasiado Cépsilon por todos lados. Eso marea un poco. Pero se puede probar y toma tiempo pero sí sale. Pero ¿qué tiene de gracia esa métrica? Digo, dentro de todas las formas en que pudimos haber asociado números a dos variables, ¿por qué esta en particular? Bueno, porque resulta que metriza una de las formas de convergencia que son importantes en probabilidad que es la convergencia en probabilidad precisamente. Cuyo ejemplo más conocido que se hace a la ley débil de grandes números. Entonces, esta métrica lo que tiene de gracia es eso. Que es lo mismo converger en probabilidad que converger en este espacio métrico. Y tener esa ida y venida, bueno, lo que a mí me ha servido al menos un par de veces es que lo que no puedo resolver aquí en probabilidad me lo traigo al espacio métrico, me agarro la maquinaria que conozco de Iribarren de espacios métricos, lo resuelvo y me puedo regresar. Entonces, el tener dos formas alternativas de hablar de la convergencia de la misma sucesión de variables a la misma variable te permite eso. Resolver en donde sea menos difícil y regresar a la cancha que te importe. Entonces, este tipo de relaciones en ese sentido me gustaron mucho y me fueron útiles. Acá en probabilidad muchas veces es complicado y resolverlo acá también, pero hay mucha más maquinaria y mucha más gente que me pueda ayudar. Y hay otra forma de medir distancias también entre variables aleatorias, pero hay que hacer una parada en lo que son las distribuciones, la medida imagen asociada a las variables X y Y y establecer la medida quizás no directamente entre las variables X y Y, pero sí entre sus medidas imágenes. Y en ese caso, bueno, resulta que esto es un poco más complicado, pero también se puede probar que es una métrica. Ahora, mismo asunto, ¿por qué es interesante? Pues porque me va a metrizar la convergencia en distribución, cuyo ejemplo más conocido es el teorema central de límite, que se utiliza muchísimo en estadística y en muchas áreas. Entonces, acá es la misma canción, aquello que no pueda resolver en probabilidad me lo puedo llevar a espacios métricos, resolverlo ahí y quizás regresar. Y hay otros ejemplos también de métricas que puedo establecer entre variables aleatorias y resulta que estas tres también me van a metrizar la convergencia en distribución. Entonces, hay varias opciones si lo que tú quieres es hacer una equivalencia entre la convergencia en distribución. Hay esta que me pareció la menos conocida. Estas son un poco más conocidas en el ámbito del análisis. Incluso encontré libros que las citan y las utilizan. Y bueno, les decía que no presentó algo tan bonito ni tan elaborado como lo que presentó Bencio. simplemente es un catálogo de herramientas que hay. Medir distancias entre variables aleatorias porque quizás si yo tengo una variable que me representa el número de enfermos en Puebla, otra variable que me representa el número de enfermos en Tlaxcala y si yo logro establecer una distancia entre variables aleatorias que me diga cuándo las dos variables son muy cercanas, quizás las medidas que implemento en Puebla quizás me sirvan en Tlaxcala. No sé, no sé. Pero quizás en ese sentido pudiera ser un poco útil esto de las distancias entre variables aleatorias. ¿Cuándo las políticas de salud pública de un parche te puedan servir en otro? Solo que habría que establecer qué es una métrica adecuada para hablar de que sean iguales y eso seguramente va con el contexto. No creo que sea un trabajo de papel, habrá que meterse con expertos y demás gente que ustedes conocen para establecer qué sería una forma adecuada de decir la distancia entre dos riesgos o entre dos variables de interés. Pero eso creo que ya es muy propio del área. Y ya fuera de la plática es un problema que tiene que ver con análisis y con enfermedades. No quería verme fuera de contexto. Entonces, puse un ejemplo que se trabaja en el curso de prueba 1 que es donde lo ponemos como ejemplo que tiene que ver sobre pruebas de laboratorio. Acá lo que tengo es que es una prueba de sangre que es más o menos efectiva 95% en detectar la enfermedad cuando de verdad está. Bueno, parece ser una buena prueba. Pero tiene un pequeño detallito, tiene una cierta incidencia de falsos positivos, es decir, te va a meter el susto de que estás enfermo cuando realmente no lo estás pero solo en un por ciento de los casos. Y ahora, vamos a hablar de una enfermedad que quizás sea rara. Solo el punto 5% de la población tiene la enfermedad. Si pensemos en alguna enfermedad, no sé, congénita del corazón que tiene casi nadie, alguna de esas. Entonces, y supongamos que tú vas al Exacta o al Infolab o a los que me pagaron por hacer el comercial y te haces el examen de sangre y resulta que te da positivo y lo primero que uno hace es histerizarse, de que ching, tú ya. Pero vamos a ver que no hay que histerizarse tanto. Es decir, el hecho de que la prueba te dio positiva, vamos a ver si hay razón para espantarse. Yo digo que sí, todo positivo en un examen de sangre hay que espantarse. Entonces, y lo que vemos acá a través de técnicas de probabilidad más o menos sencillitas, de probabilidad 1, pues vemos que la probabilidad de estar enfermo dado que la prueba te lo detectó es nada más el 32%. Es decir, tienes por ahí un 60 y tantos por ciento de probabilidad de que no estés enfermo. Entonces, ¿por qué es más o menos pertinente el ejemplo? Porque de acuerdo con alguna plática que tuve con el profesor Fraguela, me decía que con los del dengue y ese tipo de enfermedades medio feas, hay unos umbrales sobre la población de moscos que sirven para alertar a la población. Y algo particularmente complicado es alertar a la población cuando no hay necesidad, porque lo que hacen es que los vuelves confiados para la próxima alerta. Es decir, si los alertas ahorita de que no hagas esto, no pasó nada, pues para la próxima que los vuelvas a alertar les va a valer y no van a tener cuidado. ¿Puedes decir que porque hicieron eso? Ah, sí, sí, sí. Sí, les echas la culpa, así también funciona. Entonces, eso de alertar en positivo, digo, alertar en negativo parece ser no muy buen negocio en ese sentido. Entonces, si uno más o menos con la imaginación de vida le da la vuelta a esto, parece ser que está más o menos relacionado. Lo que está planteando mi pregunta en rojo es, en algún sentido, es cuál es la prueba de que de verdad haya una emergencia dado que observamos que la población de Moscú pasó cierto umbral y la solución que se plantea acá, bueno, puede ser algo que se pueda adecuar a ese tipo de paradigmas. El problema es la información requerida. Este 1% de falsos positivos, no sé si en la práctica sea fácil de canalizar a través de la información que tengan. Es decir, está relacionado abstraídamente, abstractamente, no sé qué más propio, porque abstractamente, pero quizás el recabar la información necesaria para resolverlo así de bonito, no sé si sea propicio para el tipo de información que se tiene. Entonces, les repito, me da un poco de vergüenza, sino de que quería deber un poco con lo que presento. Es un par de herramientas que existen, un ejercicio curioso que pudiera o no ser interesante para ustedes, pero yo espero que en un futuro no muy lejano pudiera yo traer algo un poco ya más combinado, quizás un poco ya más propicio al tipo de problemas que les interesan. Acá simplemente es algo que existe, que se puede utilizar, que hay que darle la vuelta, hay que leerle y ver si se puede adecuar al tipo de cosas que les interesa. Les digo, yo espero que en algunos meses pueda ya traer algo un poco más propio a los problemas que les interesan y bueno, pues agradecerles. Gracias.